La vida es muy bella 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 El estanque arco iris es mi cristalino hogar Nadie a mi me gana en el arte de saltar Cuando veo peligro siempre puedo escapar No se asuste nadie, aquí estoy, rana valiente soy Grandes ojos tengo yo, soy ranita de metan Busca bullas, nunca faltan, pero siempre triunfo yo Soy ranita de brezar La vida es muy bella Bienvenidos alyoncer